muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida al vídeo número 26 del analizo vuestras obras que es una de mis secciones favoritas del canal y sobre todo porque me inspira muchísimo y como siempre digo espero que os inspire a vosotros y en el vídeo de hoy como siempre va a haber 18 obras y después 10 obras maravillosas y magníficas que no han entrado en estos primeras 18 horas pues por temas de por temas de vídeo vale porque no quiero que dure mucho y este vídeo ya se me ha hecho un poco largo porque de reconocer que primero siempre grabó la otra parte la parte del ipad y después grabó está así que sé que esta vez se me va a ir a casi una hora porque no sé qué ha pasado que me enrollado como las persianas pero bueno en fin lo dicho en el vídeo de hoy vamos a tener retratos vamos a tener algo de bodegón vamos a tener incluso bueno tutoriales a ver como de cosas bueno como de tutoriales que habéis aplicado a otro tipo de obras y va a haber como bastante sentido del humor algunas obras algún cuadro realmente inquietante y sobre todo sobre todo va a haber muchos estilos diferentes porque me he dado cuenta de que poco a poco al final cada persona va como encontrando su propio estilo su propia pincelada que se llama dentro del mundo de la pintura se dice que has encontrado tu propia pincelada y veo que poco a poco la gente va encontrando pues eso su propia pincelada y van quedando cosas realmente chulas y espectaculares aprovechó también este vídeo para decir porque como este es el vídeo que sale los lunes pues así ha pasado os aprovecho un poquito para decir que esta semana no voy a hacer vídeos de texturas del curso intensivo de procreate porque se acercan las navidades y tengo que cerrar cosas así que el miércoles el miércoles en vez de vídeo de texturas cerrar el vídeo de los gatitos y es muy probable que el viernes cierre el vídeo de las calaveras para ir cerrando cositas y ya poder empezar las navidades y el año en condiciones porque quiero hacer cosas un poco chulas y especiales estas navidades pero no os puedo contar nada así que bueno no me enrollo más de joya de hablar de joya de salir de aquí de cámara y qué os parece si nos vamos a la ipad a ver las increíbles maravillosas únicas y pictóricas sobre todo pictóricas obras que habéis creado esta semana que envidia me dais qué buenos que sois en fin vamos al ipad bueno ya estamos aquí en el ipad y estas son las increíbles obras que vamos a analizar esta semana primero como siempre os las pongo así en chiquitito para que las veáis un poquito cuáles las que van a ser pero recordad que después después de estas 18 que siempre son 18 después de esas 18 voy a poner 10 obras 10 obras que son igualmente buenas pero como siempre no entran por tema de tiempo en el vídeo así que con vuestro permiso lo voy a poner en grande pero un segundo a ver pongo esto en grande y le digo aquí esto tengo que configurar un poco todo ya está ya está ya está cosas de del ipad y pantallas bueno ya está ya está configurado y vamos a empezar con esta primera obra de aquí ya sabes que yo empiezo siempre o intento no sé cómo empezar un poquito por los tutoriales que habéis hecho aquellos que me ha llamado la atención o que están realmente bien hechos y luego ya me voy como a vuestras obras como obras más propias aunque en este caso hay alguna especie como de tutorial mezclado más al final bueno que mejor lo vamos a ir poco a poco bueno vamos a empezar con esta obra de aquí y la verdad es que es una auténtica maravilla lo bien hecha que está vale si miro hacia aquí abajo es que estoy si la tengo aquí en grande pantalla para ver los detalles y la verdad es que es una auténtica preciosidad todos los pelos lo bien hecha que está la sensación metálica brillante y me gusta me gusta muchísimo porque es que además esta suscriptora puso en el grupo de facebook puso algo así como uff me he atrevido a pintarla como diciendo madre mía no las tenía todas conmigo no sé yo si esto iba a quedar bien o no y ha quedado estupendamente bien o sea que esto es una auténtica maravilla lo bien lo bien pero lo bien hecha que está es bonita está bien pintada las luces son perfectas el color dorado es absolutamente increíble todos los pequeños detallitos y aunque aquí en pantalla no lo estáis viendo los ojos tienen como todo pequeñas o pequeñas células así muy chiquititas y la verdad es que es espectacular así que en mi más sincera enhorabuena porque es un trabajo muy bueno ya te lo dije en facebook y lo vuelvo a decir aquí me alegro me alegro que te hayas atrevido a hacerlo porque te ha quedado te ha quedado espectacular bueno luego tenemos aquí la primera persona que se atrevió a hacer la pokeball del tutorial del último tutorial del curso intensivo de procreé de 0 a 100 y que estamos pintando texturas y esta semana tocó pintar esta pokeball porque me apetecía mucho hacerla básicamente pero esta persona fue la primera que se animó y la verdad es que le ha quedado espectacularmente bien es muy bonita así que tiene esa sensación como de golpeada como de vieja como de que ha sido muy usada el tema de la retroiluminación de las de las franjitas te ha quedado estupendamente bien así que un trabajo excepcional me gusta muchísimo ha sido muy valiente muy rápido ha sido muy rápido en hacerlo el primero y te ha quedado espectacular por eso lo pongo aquí vale porque te ha quedado muy 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 bonita y además así así se anima la gente a hacer más más texturas en fin que mi más sincera enhorabuena que te ha quedado muy bonita aquí tenemos esta textura que yo no he que yo no la he impartido esta no es de mis texturas porque no no la he enseñado a hacer pero me pareció una idea buenísima es que esta persona de hecho tiene varias hizo varias texturas como si dijéramos es que no es que no sean no oficiales es que no las he hecho yo o sea simplemente que como que le sobra tiempo y dice venga me gusta sufrir jaime pues voy a sufrir yo por mi cuenta o sea aparte de darme tus latigazos yo te quito el látigo y me doy así en la espalda así latigazos porque me gusta sufrir más y es una auténtica maravilla o sea madre mía que idea más buena qué idea más buena es complejo o sea hacer un papel dorado arrugado es difícil es muy difícil así que te ha quedado pero estupenda estupenda pues tu reto en vez de tener 25 texturas tendrá pues de momento 27 porque creo que has hecho 22 nuevas dos o tres y no sé en fin una maravilla puse esta porque bueno ya lo explico siempre que solamente intento intento poner solo una obra de cada persona para que todo el mundo pueda participar en esta sección pero tenías tenías otra textura muy bonita también de un hilo era común como lana lana azul así enrollada y la verdad es que queda bonito aparte de que el azul es es mi color favorito y te quedó muy 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 bonita así que me encanta lo pongo primero porque está muy bien hecha y segundo porque os animo os animo a que hagáis vuestras propias texturas a seguir sufriendo que no tenías vida pues da igual ahora menos todavía no duermas directamente a no coma no te alimentes ponte una sonda y a pintar directa en fin que esto es una auténtica maravilla muy 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 buen trabajo y muy buena idea hacer esta textura porque es que es esférica es es perfecta además que es que la luz es exactamente igual que la que estamos haciendo la inclinación de la luz del sol o sea que la sombra los tonos eso ya podía ser perfectamente una de mis texturas así que mi más sincera enhorabuena un trabajo buenísimo esta obra de aquí me encanta he de confesaros que me gusta muchísimo no solamente por lo bien hecha que está si habéis estado en el grupo de facebook porque este canal estoy todo rato refiriéndome al grupo de facebook porque este canal tiene un grupo de facebook bastante activo que somos ya en 1200 y pico personas casi 1300 personas ya en el en el canal de en el grupo de facebook y allí es donde la gente donde los suscriptores interactúes entre vosotros y tal porque la sección de comentarios de los vídeos de youtube no se genera tanta interacción como en un grupo de facebook así que decidimos hacia tiempo crear un grupo de facebook y está funcionando muy bien y allí es donde la gente está subiendo estas obras pero donde yo la suelo para hacer este 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 vídeo y esta obra de aquí me gusta muchísimo no solamente porque están muy hechos los frutos vale que está muy bien con todas las con toda la pulpa todas las semillitas la carne la piel la tela está buenísimo vale sino porque hay una mosca hay una mosca que la estáis viendo vale está en la parte izquierda del cuadro ya pero es que esa mosca aquí es imposible imposible aunque haga zoom no se va a ver nada y por eso te digo que si estás viendo este vídeo y te pica la curiosidad métete en el grupo de facebook y busca busca esta imagen porque esta persona puso en la mosca os acordáis la primera mosca que es el símbolo del del euro del dólar yo os dije oye pues poner en la espalda de la mosca el no sé el icono de la moneda de vuestra moneda de vuestro país y hay gente que ha puesto pues el dólar el peso el no sé si el marco en la libra el euro bueno pues esta persona puso el logotipo de la agencia tributaria española que si me estás viendo de fuera ya sé que no sabes qué es eso dices que la agencia tributaria hacienda vale o sea ha puesto el logotipo ha puesto el logotipo de hacienda vale del gobierno de cuando el gobierno te cobra a los impuestos vale o sea entonces lo ha puesto ahí como una mosca pegada y chupando chupando de los beneficios no y me gustó me gustó muchísimo lo sutil porque es muy sutil pero ostras está y la mosca además creo que lo llamó la mosca tributaria o algo así o sea le puso aquí tenemos a mi cuadro con la mosca tributaria y está como quien no quiere la cosa como que no te das cuenta pero está ahí ahí en una esquinita y chupando chupando un poquito es poquito pero esta detallada y chupando y no se me pareció un sentido del humor bastante bastante bueno y no se me gustó me gustó muchísimo vale a ver que sí obviamente obviamente hay que pagar impuestos porque todos queremos tener escuelas oficinas las oficinas no escuelas hospitales carreteras si de acuerdo que pagarlo ya lo sé ya lo sé y yo lo pago muy encantado pero siempre da un poco de siempre dices me cago en aunque luego lo piensas y es totalmente normal y tienes que hacerlo vale pero pero me pareció como un sentido del humor no será como muy como un sentido del humor muy muy nuestro no muy de la mosca la mosca tributaria ya está ahí su parte cita y de que su pequeña parte cita y me gustó me gustó muchísimo vale me parece una idea como con un sentido del humor muy 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 bueno es como muy sutil si no te das cuenta no te das cuenta ves los frutos y dices hay que viene a pues mira sí sí qué bonito no qué color qué naranja que así sí luego hay gente que es un poco más observadora y dirá anda mira pero si hay una mosca hoy qué gracioso la mosca así sí gracioso gracioso muy gracioso que gracias está la mosca con el logotipo de la agencia tributaria en la espalda no creo que les hiciera mucha gracia a la agencia tributaria verse reflejada así pero pero cada artista lo hace como como lo siente por dentro así que en fin mi más sincera enhorabuena primero por la técnica y segundo por la idea la idea es buenísima vale ponía porque además contaste que es que esto es como un cuadro que le estabas haciendo a un amigo que tenía una plantación y vendía este tipo de frutas y entonces como que le habías puesto la mosca tributaria como diciendo en plan si si vas a vender vas a vender pero se te van a llevar un poquito bueno en fin que que me pareció muy buena idea mi más sincera enhorabuena de verdad muy 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 buen trabajo bueno luego tenemos esta obra de aquí que me encanta me gusta muchísimo me recuerda un poquito como al art nouveau o como al arte la cartelería de los años 20 principios de los 30 me gusta muchísimo esa nariz marcada sólo por un ladito ese rostro con un poco abstraído donde mezclas tanto figuras geométricas como un poquito como gustav clint o sea que mezclas un poquito como partes geométricas con partes un poquito más reales y la verdad es que te quedó te quedó absolutamente preciosa he de confesaros que esta suscriptora esta semana ha hecho varios muy buenos muy buenos pero lo he explicado antes estoy intentando poner solo uno por persona pues para meter a más gente vale pero que sepáis que tiene tiene alguno esta semana muy muy bueno que hubiera estado aquí tranquilísimamente hubiera podido estar aquí perfectamente pero he decidido poner este más que nada porque los otros que tiene me gustan mucho pero son como más parecidos al resto de estilo de la comunidad como más realista y tal y este es como un poquito diferente y quería enseñaros también como varios estilos de hecho en el vídeo de hoy vais a ver varios diferentes como diferentes estilos de trazos de colores como que en realidad yo os enseño de una forma pero luego cada uno hace luego lo que quiero sea luego cada uno lo aplica a su propia técnica su propio estilo y salen cosas preciosas y este de aquí es una auténtica preciosidad la composición es muy bonita funciona a la perfección ya sé que es que siempre invento rollos de temas de composición y pesos visuales pero es que fijaros que la chica tiene la mano así o sea que se va como como hacia este lado el cuadro y además tiene la cabeza hacia el mismo lado por lo tanto pesaría pesaría mucho este lado y ahora encima le ha puesto una esfera con una mariposa por lo tanto el cuadro se va pero hacia la derecha una barbaridad pero como en la parte de abajo tiene puesta una mano una mano que se va hacia el otro lado vale esa mano esa mano que apoya además así como un primer plano así sabes ahora toda esta mano esta mano de aquí hace que el cuadro se vaya hacia hacia esta dirección vale bueno me estáis viendo al revés por la cámara vale pero bueno se va hacia hacia ese lado de allí y es una auténtica maravilla sea con positivamente es un peso visual muy bien muy estable vale no pesa más un lado que otro y eso eso me gusta me gusta me gusta muchísimo así que mi más sincera enhorabuena por el estilo por la composición y por lo bonito que es porque es precioso vale la pose de ella está como como extraída vale no 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 está concentrada no está pensando está como como extraída como mirando algo y se está dejando llevar la cabeza a la imaginación y me gusta muchísimo así que mi más sincera enhorabuena en ese fondo tan bonito tan bonito que está hecho parece como como esas portadas de libros antiguos que se hacían con que ponían tinta en como en agua ponían encima de un barreño con agua tinta una tinta especial que no se disolvía en agua y con un palito iban como dando así cositas para hacer corazones y luego ponían el papel y al quitarlo quedaba quedaba el papel con estas aguadas tan bonitas así que mi más sincera enhorabuena un trabajo excepcional bueno y luego tenemos esta obra de aquí esta persona también esta suscriptora también ha hecho varios esta semana bueno llevo ya semanas haciendo estas estas auténticas maravillas y ha hecho varias obras muy características es que al final cada 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 suscriptor cada suscriptora está teniendo un estilo muy particular un estilo propio un estilo específico que se reconoce a la legua ya yo veo este cuadro y ya de lejos sé que es un cuadro de ariel o sea porque tiene ya un montón de esta historia además los títulos son buenísimos son vuelos son bueno más que puedes que son son extraños son inquietantes son unos cuadros sin que he de confesarlo ariel son unos cuadros inquietantes porque son normalmente suelen ser personas masculinas suelen ser y con máscaras máscaras de animales hay un cerdo hay un caballo ahí creo que tienes una ardilla no sé es como como gente con máscaras de animales y como que en unos espacios muy diáfanos muy muy geométricos muy amplios y siempre están como sujetando algo o por ejemplo está en una esquina así como acurrucado así abrazándose las rodillas o yo que sé o como abstraídos son como una serie como de situaciones muy surrealistas muy extrañas pero muy bonitas en serio ariel es una preciosidad esto esto o sea es que me da mucha rabia lo que te voy a decir pero pero es verdad y es una pena si esto fuera un óleo un óleo pintado pintado al óleo y grande yo que sé de un metro por dos y medio o algo así sea un pedazo cuadro al óleo esto valdría miles miles de euros y es una pena que en tema de digital la gente no lo va a valorar como si fuera al óleo espero espero que el día de mañana esto esto cambie yo creo que poco a poco va cambiando y de hecho esta comunidad por eso la he creado vale para que estas cosas empiecen a cambiar y mi recomendación ariel es que sigas que sigas así porque al final se te va a reconocer seguro pero seguro es que tus obras son tan 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 características que es que cualquiera que las vayas o sea si cualquiera que las vea va a decir mira esto es un cuadro de ariel y es una auténtica maravilla de verdad muy buen trabajo y ya sé que me vuelvo a meter otra vez con temas de composición pero es que es que es que es que es redondo o sea fijaros que en esta parte la parte izquierda pesa muchísimo porque está la persona la figura humana está en la parte izquierda además hay una puerta negra oscura también en la parte izquierda como que pesa todo 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 pesa hacia hacia la izquierda como ha hecho para que la composición no se le vaya hacia 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 el lado izquierdo pues bueno pues primero ha hecho varias cosas la primera vez ha puesto en el suelo ha puesto una una piscina que por cierto muy bonita esa luz como cómo se mete la luz por el agua ha puesto una piscina en la parte derecha de otro color de hecho es como la parte que más color tiene de todo el cuadro le ha puesto en la esquina inferior derecha para intentar compensar un poco pero aún así como se le iba un poquito ha puesto esas escaleras que pasan así en diagonal de la parte izquierda de la parte derecha y luego esas banderitas que van de la mano a la otra esquina es como que está intentando llevar un poquito de peso visual a la parte derecha porque si no hubiera puesto las banderitas en la escalera ni la piscina aparte de que no sería ni la mitad de bonito de lo que es se caería se caería completamente hacia la izquierda y este cuadro no se cae hacia la izquierda está muy bien compensado así que mi más sincera enhorabuena ariel eres una alumna súper aplicada y me encanta me encanta me encanta lo que haces sigue por aquí porque porque me gusta mucho bueno luego tenemos está esta obra de aquí que ya os he dicho antes que íbamos a ver como muchos diferentes como como diferentes tipos de trazos diferentes tipos de estilos siempre más o menos dentro del arte figurativo vale aquí nos solemos mover siempre en el arte en el arte figurativo que no realista o hiperrealista vamos yo creo que nos nos definimos más como figurativo igual algún día algún vídeo diferenciando entre figurativo realista hiperrealista porque me lo pregunto alguna persona por privado que dijo jaime hablas de hiperrealismo y de realismo no es lo mismo no 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 es lo mismo ni de broma pero pero es como mucha mucha teoría ya nos meteremos vale pero dentro del arte figurativo que es lo que nosotros hacemos y hay muchos estilos muchos estilos diferentes y muchas pinceladas que es lo que me gusta a mí que cada persona acaba teniendo su pincelada y de confesaros que esto me recuerda muchísimo no al óleo no al óleo esto me recuerda muchísimo a pintura acrílica o sea casi 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 parece que es una tabla una tabla de madera donde ha pintado con acrílico encima y la pincelada es muy 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 buena me gusta muchísimo es que a ver el óleo que no me ve ya sé que esto no es un canal de pintura tradicional pero yo he pintado no años o sea he pintado lustros de pintura de pintura analógica y décadas incluso sé y la diferencia entre el óleo y el acrílico es que el óleo en la base la aglutinante es el es el aceite y seca muy lento puedes fundir y pintar muy rápido en cambio con el acrílico el pigmento el aglutinante es el agua y se seca muy rápido tiene secativos tiene retardantes puedes ponerle azúcar al agua para mezclarlo y eso hace que se que un poquito más tarde pero aún así se te seca mucho antes el acrílico que el óleo y esas pinceladas de blanco por ejemplo que ha dado en los pelos es muy característico de la pintura al acrílico no al óleo porque en el óleo tú pintas con blanco sobre ese fondo y se funde en cambio en el acrílico se te seca tan rápido que llega un momento en que la pincelada no la puedes arrastrar más y ya sé que me dio aquí una chapa de pintura analógica pero es que a mí también me gusta pintar de manera analógica hace años que no lo hago pero pintado muchísimo pero muchísimas miles miles de horas de pincel y este me recuerda me recuerda muchísimo a la pintura a la pintura analógica pero además pintura analógica acrílica y me gusta muchísimo es don quijote con esa cara de locura no de que está en un momento de locura soy yo me lo estoy imaginando ahora mismo el cuadro como si estuviera entero lo que sale por fuera me lo imagino sentado en el caballo en rocinante vale con una lanza o con un palo directamente y mirando un molino vale o sea hubiera quedado precioso que en el reflejo de las pupilas hubiera puesto un molino el típico molino de castilla ese blanco con las el típico molino de don quijote y hubiera quedado muy bonito pero vamos aún así es es precioso me gusta muchísimo ya te digo sobre todo la pincelada que has conseguido darle porque ha estado como un estilo muy característico y hablando de estilos característicos aquí tenemos otro vale esta es otra pincelada completamente diferente a todas las anteriores es algo más casi 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 parece como si fueran lapiceros con un poco de óleo con un poquito de acuarela no lo sé o sea en definitiva esta persona este suscriptor está consiguiendo tener un estilo muy característico un estilo también muy fácilmente reconocible es que yo veo esto y ya sé que es una obra de quique o sea es que no que se me queda se me queda enseguida y ojo que vosotros cuando estáis viendo este este vídeo siempre aparece el nombre abajo no pone aquí que haría el verónica quien sea no va poniendo los nombres pero yo no lo veo eso lo monto luego en postproducción de hecho yo me apunto en un listado todos los nombres para luego hacerlo en orden pero yo para hacer estos vídeos nunca 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 miro los los nombres porque tampoco quiero saber muy bien de quién es porque quiero analizar la obra no el autor pero es que llega un momento cuando llevas ya unos meses o bastantes meses ya analizando vuestras obras me voy dando cuenta que hay una serie de personas pues como xavier como verónica como quique como es que no sé o sea hay un montón de personas o sea como miguel como miguel hay una serie de personas que tiene un estilo tan 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 característico sea como kevin como bueno que no sé que hay un montón hay un montón de personas que es que ve sus obras y yo ya de lejos o sea cuando las veo sin meter en el nombre simplemente cuando veo todas las fotos hacen chiquitito en facebook la veo de lejos y digo mira esta es esta persona este es de esta persona este es de otra persona este es de otra persona y con con que que me pasa vale que las veo pero de lejos es de lejos y digo esta obra es de quique y he de confesar de quique que estás mejorando muchísimo de verdad en serio me gusta me gusta me gusta muchísimo ya al principio tus obras eran como un poco sucias se me refiero le faltaba le faltaba algo algo falta no sabía muy bien que decir el que pero algo como que faltaba y cada vez me gusta más cada vez es un estilo más tuyo es es que es que es una mezcla como porque mezclas como si fueran lapiceros porque pintas un poco como si fueran lapiceros como si fueran lapiceros con una técnica seca vale es como si fuera una técnica seca de pastel pastel sin fundir mucho como lapiceros lapiceros acuarelables pero luego también le metes como alguna especie como de secciones como si fueran tinta china y la verdad es que estás consiguiendo como un estilo muy característico que no sé no no tú lo ves y yo si esto no te conozco de nada yo no me atrevería a asegurar si esto es analógico o digital fíjate ya estás conste estás como manejando el digital como si fuera analógico como si fueran lápices de color ya te digo estás como como haciendo una especie como de técnica seca de hecho esta obra tal cual la estás la estás mostrando aquí da la sensación de que la has pintado sobre una cartulina negra utilizando tizas fíjate y me gusta me gusta muchísimo como estás dando como se nota cada cada trazo cada pincelada es una escena muy complicada ojo es una escena muy 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 complicada porque la luz es complejísima o sea fijaros que no es una luna una pequeña luna y en el cielo negro bueno pues no 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 es una luna enorme inmensa que ilumina ilumina casi 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 tanto como el día pero no tanto tiene que ser como una luz como más difusa como si hubiera un foco un poco un poco difuminado delante iluminar una gran estancia y es muy complicada esta iluminación de verdad te ha quedado muy bonita a mí me gusta mucho así de verdad me gusta muchísimo así tal cual lo has hecho porque la iluminación es buena la composición también es muy buena y sobre todo la atmósfera has conseguido transmitir esa atmósfera de que esa luna es enorme y de que nosotros estamos en un planeta y que somos muy chiquititos esa atmósfera es muy difícil de conseguir y tú lo has conseguido así que mi más sincera enhorabuena mi recomendación es que sigas creciendo sigas experimentando tú sigue 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 porque aunque tú no lo notes de un cuadro al siguiente de un cuadro a 20 cuadros más oa 10 cuadros más vas notando vas notando diferencia y si tú mismo porque es que esta persona me mandó unos privados y tal si tú mismo has notado ya una diferencia brutal porque pintó un mismo cuadro varias veces a lo largo de un año y se notaba una diferencia pero una diferencia brutal si tú has notado una diferencia en un año bueno tú o cualquier persona que está viendo esto vale sin vuestro estilo habéis notado ya diferencia desde que estáis haciendo mi curso mis vídeos si habéis notado diferencia en un año o en tres meses qué diferencia vas a notar en dos en tres en cinco en diez o sea guau sea mi recomendación es que no nos agobiéis con el estilo seguir 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 que poco a poco es que es que sin darte cuenta es que sin darte cuenta sin darte cuenta poco a poco a poco poco a poco irás consiguiendo un estilo absolutamente característico y peculiar así que mi más sincera enhorabuena sigue así porque es muy buen trabajo bueno y hablando de buenos trabajos este es una auténtica maravilla una pero una auténtica maravilla a ver si estás viendo esto y no sabes de qué base que te vas a quedar un poco what pero qué es esto vale a ver os explico no he podido encontrar la imagen suelta el cuadro obviamente es de la parte izquierda y en la parte derecha es la imagen de referencia que tomó no encontré no encontré en el grupo de facebook el cuadro el cuadro sólo el cuadro porque en todas eran como pequeños detalles o esta parte de aquí y en un principio de confesarte que tenía pensado recortar la imagen de referencia pero no no lo he hecho no lo he hecho porque quiero que veáis el increíble trabajo pero increíble trabajo que ha hecho esta persona cogiendo esa foto de referencia de la parte derecha que es una foto es bonita pero es una foto normal vale una foto normal de una chica con un peluche ya está una foto no tiene es una foto normal y la chica es muy elegante y tal persona foto normal y eso lo ha convertido en lo que veis en la parte izquierda es que a ver no solamente le ha tocado la pose vale porque le ha puesto como más como que la enderezado un poquito le ha cambiado la iluminación el pelo se lo ha hecho un poquito como más brillante por arriba la mano la pose de la mano que en la parte del peluche lo tiene apoyada en el peluche así como apoyada y en esta otra tiene colgando pero además como colgando así con este con este deje un poquito con este un poco levantado que es muy natural nosotros cuando apoyamos la mano normalmente siempre este dedo se suele quedar un poquito un poquito más levantado lo veis es como muy muy orgánico muy natural ya has cambiado la pose incluso de las piernas vale o sea para que estuviera apoyada la mano así encima de la rodilla le has cambiado el eje porque en la foto de referencia tiene las piernas como un poquito diagonal pero hacia abajo y aquí se las ha expuesto mucho más hacia la derecha y luego además el fondo es precioso a ver en fin en definitiva he puesto este cuadro con la foto de referencia para que veáis lo que hay que hacer con una foto de referencia esto es lo que hay que hacer a ver una foto de referencia cuando estás pintando un retrato o algo así es que el propio nombre lo dice la foto es de referencia es para saber más o menos cómo van a ir las cosas pero luego tú puedes hacer lo que te dé la gana puedes cambiar la pose le puedes cambiar las manos le puedes cambiar el fondo le puedes cambiar lo que te dé la gana de hecho a esta chica de la foto de referencia si le quieres cambiar la mano busca busca en internet fotos donde a ti te encaje la mano de cómo la quieres poner y al final tú tienes que trabajar con tu cuadro en medio y alrededor no una sino cinco o seis fotos de referencia que si la silla en una la lámpara en otra el fondo en otro las manos en una el colgante en otro la pose no sé qué o sea tú tienes como un montón de fotos de referencia y las coges y las fusionas en una sola eso es un trabajo artístico es un trabajo de investigación pictórica muy bueno y es como se hacían los cuadros antes como se tienen que hacer y es una auténtica maravilla así que os lo pongo no sólo por lo bonita que es que es preciosa sino por todo el trabajo que hay detrás de investigación porque no se ha limitado a copiar la foto y ya está que es lo que hubieran hecho otras personas pues bueno mira yo lo que hace un reno porque era un regalo voy a hacer un regalo a mi amiga y bueno supongo que esto amiga no los no la conozco vale pero voy a hacer a mi amiga vale voy a hacer un regalo a mi amiga y ya está y luego así tal cual con el p tal cual está la foto no tú has hecho otra cosa tú lo que has hecho ha sido has pintado un cuadro basándote en una foto y eso es una auténtica maravilla así que mi más sincera enhorabuena mi más sincera enhorabuena que se atreva que se atreva a venir aquí alguien a decir que esto de aquí no es pintura porque me lo como me lo la sílaca como una mantis religiosa me lanzan tú no te preocupes que ya os defiendo yo yo así al cuello como una mantis religiosa y le como la cabeza y ya está para que no se atreva nunca más porque esto es una auténtica maravilla y esto es pintura pero pintura con mayúsculas muy buen trabajo bueno luego tenemos este de aquí que me encanta este cuadro es que la luz la luz la luz siempre os lo digo por eso he hecho estos últimos vídeos una especie como de ejercicios de luz porque una buena luz te hace un buen cuadro ya está si la luz es buena el cuadro es bueno punto y este cuadro tiene una luz cenital el cenital es que viene desde arriba vale tiene una luz cenital preciosa y es como como si fuera un pájaro de disney es que me recuerda un poquito la cara a ver si hago zoom y no se estropea mucho vale veis la cara la cara es la típica cara de un cuadro de un pájaro de disney pero es como como un pájaro de disney bien hecho a ver me explico a los diseños está muy bien hecho a los me gusta mucho disney y lo hace muy bien pero cuando digo bien hecho me refiero como realista o sea como si fuera una especie como de versión realista de un pájaro de disney y me gusta muchísimo porque es como una especie como de caricatura es como tiene humor tiene sentido del humor o sea tú lo ves está el pájaro está el pájaro bien es un pájaro horondo es un pájaro horondo horondo esto me recuerda a un chiste malísimo pero malísimo 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 los chistes de jaime tengo que hacer una mierda así de estas porque yo ves un montón de chistes pero malos 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 y había un chiste muy malo que era que hace un pájaro de 200 kilos en una rama de un árbol pues hace pio pio pero no volverá a pasar no volverá a pasar lo siento me ha salido me ha salido lo siento que vergüenza estoy tremendamente avergonzado de lo que acabo de hacer contaba el chiste más malo no de confesaros que no es el más malo que conozco que conozco chistes mucho peores que este pero bueno es que a ver a ver que tenía un contexto tenía un contexto el chiste tenía un contexto no me mires así no me mires así que el que el chiste tenía un contexto y era el pájaro de 200 kilos es que yo lo veo yo 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 es que lo veo lo veo y me pienso en el chiste es como pio es como hay un culposo ahora este pájaro pesará sus buenos 10 kilos de pájaro estás que yo me estoy imaginando en una rama de un árbol la rama totalmente así como 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 así como así totalmente torcido el árbol y el pájaro con un melón así además está mirando con cara como de eso que tienes ahí es comida o sea no sé me encanta me gusta muchísimo por la luz por lo bien hecho que está y por el sentido del humor que transmite así que bueno siento haber cortado este chiste tan malo no será el último que cuenta en este canal así que preparados de vez en cuando preparados a tener pesadillas de vez en cuando con mis chistes pero bueno que le vamos a hacer que me gusta muchísimo muy buen trabajo bueno luego tenemos este de aquí que también es lo que os hablaba antes de los estilos característicos de los suscriptores de las personas a fin de cuentas de los artistas y esta persona es tiene un estilo muy característico donde siempre pone un color un color muy intenso suelen ser como amarillos como naranjas son colores muy intensos en el fondo y luego su complementario o casi casi su complementario por delante o no ser complementario porque este caso sería morado pero es como que juega con fríos y cálidos hay como un espejo como de contraste cromático súper intenso y me gusta me gusta muchísimo ya lo ha analizado alguna obra de esta de esta persona y siempre juega con la silueta con la luz y con el contraste fijaros aquí no hace falta pintarlo todo para que se vea de hecho con ese fondo un fondo amarillo mira que se ha arriesgado en un fondo amarillo porque yo jamás le pintaría yo o sea no lo hubiera pintado no porque quede mal no 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 porque no hubiera atrevido a hacerlo y yo no lo hubiera puesto nunca ese fondo amarillo pero es que queda perfecto queda perfecto o sea que esa valentía wow o sea yo le aplaudo porque yo no yo soy muy conservador vale soy muy clásico dentro de lo que cabe vale dentro lo que cabe soy bastante bastante soy digital todo lo que quieras pero soy bastante clásico y no me hubiera atrevido a pintarle ese fondo y tú lo has hecho y me quito el sombrero porque queda espectacularmente bien pero lo que decía aparte de ese fondo de ese color tan brillante es que después ha puesto como la silueta entera negra y ha marcado solo solo como que hay que más bien como de franja de luz que ilumina por aquí vale como una franja de luz azul y ya está no le ha puesto los ojos no le ha puesto brillos en los ojos no la no le ha puesto nada y da igual y se entiende todo perfectamente o sea fijaros por ejemplo la mano de la derecha que tienen los dedos así levantados y tal tu mente tu cerebro construye los volúmenes sabes cuál está adelante sabes cuál está detrás y es todo plano y es una auténtica maravilla así que en mi más sincera enhorabuena sigue por aquí porque te está quedando muy bien luego tenemos este cuadro de aquí que es como también tiene como mucho sentido del humor y de confesarte que me gusta muchísimo la pincelada la pincelada que le has dado es como una pincelada muy rápida muy ágil y lo voy a volver a decir aquí lo digo siempre ya sé que lo he dicho muchas veces yo no soy capaz no soy capaz de hacer pincelada rápida he de confesar que es mi talón de aquiles tengo que intentarlo igual hago alguna serie de vídeos de pintura rápida de media hora como papá pero no lo consigo es que enseguida empieza a meterle como brillitos detalles pequeños no me pierde me pierde el detalle y no puedo no puedo con la pincelada con la pincelada ágil y me da mucha pena porque me encanta me encanta me parece muy bonito me parece muy fresco a mí todos esos concept arts de artistas que hacen así como con cuatro trazo cuatro de cuatro trazos de manchas unas luces interesantísimas me da muchísima envidia porque yo no lo puedo hacer y algún día algún día me gustaría intentarlo pero bueno a lo que iba en este cuadro de aquí fijaros que es como una pincelada muy rápida muy rápida fijaros por ejemplo veces un pequeño pequeño zoom aquí fijaros por ejemplo en el barco vale en los reflejos en los reflejos del agua de las luces del barco son como trazos casi parecen trazos de tiza fíjate por la por la pincelada son como trazos de tiza pero expuesto nada muy rápido es papá papá para rayando papá para rayando 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 es como ta 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 4 4 4 o 5 y con eso lo consigues a la perfección o el splash del del agua o sea da la sensación de que realmente ha salido y ha golpeado agua pero no has pintado cada gotita cada brillo cada no lo has hecho y queda estupendamente bien así que mi más sincera enhorabuena me das mucha envidia esa pincelada tan rápida bueno luego tenemos este fondo de aquí bueno pero en este fondo es que voy a hablar del fondo tenemos este este cuadro de aquí que me encanta me gusta muchísimo de confesaros que es un acierto por eso habló del fondo es un acierto que no hayas puesto el fondo blanco un color blanco puro duele duele a los ojos y este fondo los blanco puro es como una especie como de hueso con especie como de gris cálido muy clarito y queda muy bonito y es curioso es curioso pero queda muy bien cuando pintas un retrato de un animal con un fondo de color plano suele quedar muy bien en el vídeo de hoy tenemos otro también que utiliza una técnica bastante parecida y lo que me gusta de este cuadro es el brillo del pelaje está muy bien conseguido es muy bonito a ver fijaros en el cuello vale y sobre todo en la parte de la nariz como el pelaje brilla con la luz es que los caballos cuando están bien cuidados tienen un pelaje muy brillante muy bonito tiene un pelo mucho más bonito que el humano vale es como muy brillante y está perfectamente bien hecho y luego es que además el caballo se nota que tiene tridimensionalidad se nota que tiene peso que tiene esqueleto vale sé que dices no hay que cómo no va a tener esqueleto no me explico que no se ve raro o sea que no se ve como plano un poco así torcido con la no 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 se nota que tiene que es como una figura tridimensional que la cabeza del caballo se ha girado en una posición muy concreta pero tiene volumen por eso digo que tiene hueso vale que tiene esqueleto porque tiene tridimensionalidad así que mi más sincera enhorabuena un trabajo muy fino y luego aquí tenemos el otro caso que os he puesto de fondo de color plano y ha hecho esta auténtica barbaridad es una preciosidad una preciosidad esta persona esta semana ha hecho varios he puesto solo uno pero qué bonito que es me gusta todo todo pero me gustan varias partes la primera de ellas me gusta que hayas dejado como el cuello sin terminar de pintar con la pincelada me encanta el brillo del ojo me encanta ese brillo del ojo y me encanta el plieguecito este plieguecito que tiene aquí que has hecho como esa luz así que se filtra a través de la carne y se ve un poquito rojita pero lo que más lo que más lo que más lo que más me gusta es a ver si puedo hacer un poquito de zoom el trazo la pincelada os dais cuenta que parece que es como una pintura al al pastel es pastel o sea a mí me dices que esto es sobre una cartulina gris con pastel que ha sido rayando fundiendo con el dedo rayando con el difuminó ha sido como rayando difuminando rayando difuminando rayando difuminando es una preciosidad que bonito que luz que tonos es que es 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 precioso precioso uno de los gatos esfinge o los gatos de este tipo de gatos uno de los más bonitos que he visto en mi vida en serio una auténtica pero pero que y la luz es que el ojo es que el ojo me fíjate cuando hago mucho zoom a esto me refiero lo veis que se ve como 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 grano como pincelada como raya qué bonito y en mí más sincera enhorabuena un trabajo pero pero brutal 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 y hablando de trabajos brutales tenemos esta auténtica barbaridad que de confesaros que cuando en el curso intensivo de pro que de cero a cien cuando vayamos a dar anatomía haremos cosas de estas pero haremos cosas de estas con manos con rodillas con codos con orejas o sea será en plan venga vamos a hacer estudios anatómicos rápidos y haremos como muchos dibujos de manos manos en diferentes poses pues cogiendo se agarrando se girando no sé qué ta 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 pues con manos ahora con pies ahora con orejas ahora con ojos con dientes cosa haremos como como dibujitos de estos donde dibujaremos muchas veces un mismo objeto que es la mejor forma para aprender porque te olvidas del contexto te olvidas del resto de la cara y te centras solo en la forma y en la luz y es una auténtica maravilla fijaros que que barbaridad lo que has tenido que disfrutar lo que has tenido que disfrutar haciendo esto porque es que yo lo veo y me entran unas ganas irremediables pero 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 irrefrenables de ponerme a pintar pues eso ojos manos dedos dedos a poco todo todo lo que sea ahora cualquier parte del cuerpo humano es que tiene que ser una auténtica preciosidad pintar estas cosas qué bonito te ha quedado precioso qué trazo qué trazo lo mismo que decía antes qué trazo más ágil más rápido sabes que es que es que empiezas a mirar detalles guau guau o sea fíjate 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 qué bonito y es que más se nota perfectamente cada 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 pequeño trazo no 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 te has preocupado en no es que ahora le voy a fundir le voy a meter un brillo pero no 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 es trazo 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 o sea de hecho lo que estabas intentando conseguir espero que vayas por ahí es como perfeccionarlo sin de sin 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 meterte mucho en detalle simplemente uno uno y otro y otro y como hacen pintándonos un poquito rápido tampoco muy rápido porque hombre obviamente esto lleva tiempo pero como una especie como de pintura rápida de detalle pero bastante rápida sin dedicarte tanto a fundir a difuminar de hecho me da la sensación de que no has difuminado ni una sola vez que has utilizado directamente pincel puede ser no es pincel plano pero creo que has utilizado el pincel de dibujo y algún tipo de pincel que hace como una cosita un poquito más planita y es jugado con la opacidad para conseguir los volúmenes y es una auténtica preciosidad así que mi más sincera enhorabuena porque es precioso como se nota que estamos allí al final porque siempre voy dejando los mejores para el final guau es desespero precioso de precioso precioso y luego tenemos esta cosa de aquí que es una auténtica barbaridad qué bonito qué bien hecho que está que pose más buena es lo que le pasaba al caballo vale tiene esqueleto vale o sea cuando la mano tiene 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 hueso tiene tendones tiene 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 muñeca tiene articulaciones los dedos no se ven raros porque se podría ver una mano un poco como como extraña no sea tiene 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 volumen tiene tiene es perfecto la clavícula en el cuello o sea los los tendones que bajamos es una preciosidad está muy bien hecho los brillitos que le has puesto en el colgante son preciosos el pelo es muy bonito porque el pelo que le cae el pelo largo vale podrías haberlo hecho simplemente como una tira que cae y ya está pero no has puesto como mechones de pelo que se han enredado en la tela o sea que se nota perfectamente que esta chica enseguida ahora mismo ha levantado la mano sin fijarse en si estaba bien peinadas es simplemente como que estaba pasando por ahí y le ha dicho oye perdona mira hoy que tengo una foto y se ha girado así y ha hecho así como que pasa y como caiga los pelos como están todo como está y es una auténtica maravilla es muy bonito y además ese fondo ese fondo desenfocado con esa especie como buque que se llama con esos circulitos así es una auténtica maravilla y un acierto la tela es buena la piel es buena el fondo es bueno el pelo es bueno los reflejos de metal son buenos en fin que es una obra muy buena ni más sincera enhorabuena luego tenemos esta barbaridad de aquí qué bonito qué bonitos quedan los 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 tonos metálicos dorados en la ropa oscura quedan muy bueno por algo lo ponen porque queda muy 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 bonito y luego si además has puesto como esta persona con la máscara veneciana porque es una máscara de venecia y es como una especie como de bufón pero además está como en una pose es inquietante es muy inquietante o sea yo me estoy imaginando que estoy por la noche entro en una habitación y me encuentro esto ha sido un foco así desde arriba y me encuentro una persona así además con sacar así como de de que vamos a jugar ven aquí a mí me da me da me da me da muy mal rollo yo esto lo veo y me lo estoy imaginando algo ya sé que no tiene absolutamente nada que ver vale absolutamente nada que ver pero me dices que la mano de abajo lleva una moto sierra me lo estoy imaginando como súper súper siniestro es súper oscuro y me da un poco de miedo es que la persona está sonriendo pero los ojos no o sea esos ojos son fríos esos ojos es una persona esa persona está seria detrás de la máscara está muy seria y además está así con la cara así como de y contigo contigo que voy con esto ya lo he hecho pero contigo que voy a hacer qué maravillosa sorpresa voy a hacer contigo me fatal uy por dios tengo la cabeza muy mal pero es una auténtica maravilla a ver aparte de que me da muy mal rollo xavier me da muy mal rollo no es que le vamos a hacer pero aún así es una auténtica preciosidad lo bien hecho que está el metal es metal brillante la tela se nota que es como tela un poquito de seda no se da es esa pela con como 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 de ante como de terciopelo que brilla un poquito qué bonito qué bonito y el fondo les puesto un ajedrezado por en realidad es el típico patrón de los de los bufones y pero se nota se nota que es como si fuera de mármol vale como si fuera una pared de mármol de diferentes tipos de mármol y es una auténtica preciosidad lo bien hecho que está da mal rollo de la leche pero qué bonito y este guante por dios fijaros fijaros este guante de seda esto sí que será un guante de seda con esos brillos esas iridescencias es un poco tornasolado en la seda y es precioso qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito mi más sincera enhorabuena xavier es un cuadro inquietante inquietante un rato pero muy bonito muy bonito y luego tenemos este para aquí que ya lo he dejado para el final y la verdad es que en fin a ver estábamos muy tranquilos sin 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 kevin pero ha vuelto lo siento mucho lo siento mucho pero pero kevin ha vuelto y ha hecho esto y ya está y todos los demás pues a obviarlo a muerte y ya está no a ver ya ya sabes que es que acaben yo siempre tomo mucho el pelo pero porque es muy bueno entonces cada vez que sube una de sus obras es que es que me rechinan los dientes es así de envidia de pero qué bueno es él y va a decir un pequeño taco pero no quiero que me cesuren en el vídeo pero qué bueno qué bueno es es que eres muy bueno que bien eres muy bueno la pose los hombros o sea es que es lo que os he dicho antes tiene esqueleto vale tiene esqueleto al igual cuando estamos pintando las esferas o pintamos un bodegón yo te digo tiene gravedad tiene peso cuando la sombra realmente da la sensación de que apoya en algo cuando estamos pintando figura humana o animal y se nota bien yo le digo que tiene esqueleto vale es aquí que se nota se nota que detrás hay mucho más que no sólo es una piel plana que no es un recorte plano sino que tiene volumen y además las he hecho como en una especie como de escorzo creo que haya explicado alguna vez el escorzo es cuando algo no está ni de frente ni de perfil cuando está por ejemplo un poquito mi mano así así en cámara sería un escorzo vale o sea que está como una parte de atrás y como que se va hacia adelante esto sería un escorzo vale algo así algo así que está como un poquito sin diagonal hacia que va hacia la cámara o que se aleja de la cámara y tú lo has hecho esta chica no está ni de frente ni de perfil está como una especie como de tres cuartos veis los hombros que le hacen así como una diagonal eso es un escorzo lo bien hecha que está la clavícula los tendones el cuello la cara los los brillos los brillos del labio el pelo que se le ha pegado un poquito por por el rostro porque supongo que estará con un poquito sudado donde se le ha pegado el pelo por el rostro está muy bien hecha la tela los hombros ese fondo ese fondo es una auténtica barbaridad lo bien hecho que está y lo que le pega porque una vez más siempre me sorprende muchísimo que bien con los fondos esto es un fondo muy muy agresivo me refiero un fondo que puede llegar incluso a competir con la figura porque son colores súper brillantes morados azules es luz es como luz pero queda precioso queda precioso 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 queda muy 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 chulo es como que a mí me da la sensación que es como que el fondo va a cámara súper rápida papá papá como que están pasando cosas a toda velocidad y en cambio la chica va como súper lenta es como como que hay dos velocidades en este cuadro por lo menos yo me lo estoy imaginando así vale sea como que la chica va como como un cámara lenta 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 moviéndose y en cambio el fondo va a todo a toda leche y me gusta me gusta muchísimo así que mi más sincera enhorabuena es vuelto a hacer es una barbaridad una barbaridad como las que sueles hacer que qué bonitos los brillos de la piel los coloretes qué bonito se nota que está maquillada pero tampoco mucho bueno un poco sí pero pero se nota que es como sutil aquí en las cejas qué bonito qué bonito muy 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 buen trabajo y mira que no es una pose fácil porque la chica no está diferente la chica está como un poco diagonal la miras desde abajo y el problema cuando haces un retrato mirando un poquito desde abajo son los agujeros de la nariz que puedes acabar pintando una especie como de esqueletos extraños con unos agujeros de nariz como si fueran entre comillas como si fueran narices de cerdo vale cuando lo mire desde abajo quedan como unos agujeros negros en plan a la que le pasa por ahí cabe un camión pues no sea tú lo has hecho muy bien pero 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 muy 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 bien ya os digo que esta pose esta pose es muy complicada si os animáis algún día a hacer algún retrato intentadlo porque no ya sé que va a ser un desastre pero intentad hacer algún retrato con la cara un poco girada un tres cuartos un desde arriba desde abajo algo que sea un poquito diferente y vas a ver lo difícil lo difícil que es de hecho solamente si conoces un poquito la fisionomía de la cabeza humana puedes empezar a rotarla por eso la mayoría de los retratos son frontales o laterales porque en el momento en que piensas hacer tres cuartos bueno es un poco complicado así que bueno estas han sido auténticas maravillas dejadme un momento que me vaya aquí hacia detrás vale perfecto estas son todas las obras que he analizado wow yo hablando casi una hora madre mía en fin que me callo ya me callo ya porque si no esto va a ser muy largo como siempre ha sido un absoluto placer recordad que ahora después de estas voy a poner 10 obras buenísimas de 10 suscriptores más y lo mismo que os digo siempre si te ha gustado el vídeo por favor dale a like porque me ayudas muchísimo si no estás suscrito a este canal suscríbete porque me he dado cuenta ya lo digo siempre pero casi 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 la mitad de las personas que ven mis vídeos no están suscritas y el problema es que a ver primero me ayudas mucho no te voy a engañar me ayudas muchísimo si te suscribes pero es que el problema es que si no te suscribes no te avisa de los vídeos entonces no te enteras y luego la gente está preguntando en facebook oye cuando cuando era el directo es que no me he enterado es que no tú te suscribes le das a la campanita y así no te pierdes nada y cada vez que subo un vídeo te te avisa sobre todo porque hay veces que hago vídeos inesperados o directos o bueno pues para que te enteres un poquito de todo así que bueno en fin no me enrollo más me despido ya ha sido un absoluto placer como siempre como cada lunes estar este ratito con vosotros y con vosotras cuidaros mucho estos días disfrutar de las 10 obras que van a venir ahora y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta luego un abrazo y hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.